Muchachos, pero es una cosa increíble. Tú no te imaginas, la pasamos. Pero fue el día entero. Sí, no, pero era una cosa increíble. ¿Por qué? ¿Qué fue? De mi chisme. Muchachos. Tenemos una reunión importante hoy. Después del break, nos vemos. Ahí vamos a estar. Señores, este fin de semana ustedes no van a creer lo que me pasó a mí. Viernes por la noche nueve y diez. El cuerpo listo pa' pasarla bien. Le pongo hielito a mi escocés. La noche pinta buena y yo lo sé. Llegué a la discoteca y esa mirada coqueta creo que me cambió la vida. Bailamos la noche entera, luego hicimos el amor y con el sol la despedida. La primera noche probé de su cuerpo y me enamoré. Y en solo una noche con par de tequilas yo la conquisté. Les confieso que muero de ganas de verla otra vez. El sábado solo quería dormir, pero la luna me invitó a salir. Llegué con mis amigos a aquel bar, no imaginaba lo que iba a pasar. De repente vi a esa hembra. Le dije a usted no se ofenda, pero está hecha mi medida. Hablamos de todo un poco y entre tragos y miradas termino ella siendo mía. La primera noche probé de su cuerpo y me enamoré. En solo una noche y par de palabritas yo la conquisté. Y les confieso que muero de ganas por verla otra vez. Déjenme contarles la mejor, también el domingo me trajo el amor. En la playa yo la conocí, nadando entre sus besos yo me vi. En un bote de vela me pinté con acuarela, estrellitas en el mar. Imagínense la escena, despertamos en la arena así como Eva y Adán. La primera noche probé de su cuerpo y me enamoré. En solo una noche y un par de besitos yo la conquisté. Y les confieso que muero de ganas por verla otra vez. No puedo creer lo que mis ojos están viendo. Acabo de verla entrar con otro hombre y darle un beso. Mis amigos es la misma que en el bar yo conocí. Y en la playa fue solita para mí. El fin de semana probé de su cuerpo y me enamoré. Y en solo una noche y un par de tequilas yo la conquisté. Y les confieso ya no tengo ganas. Y les confieso ya no tengo ganas. De verla otra vez.